Esto es el Top Ten con Euro Evolución. Bueno, ahí está, ahí está, señores. Ahí está. Ahí está. El intro oficial de el segmento, el Top Ten de Euro Evolution. Euro, ¿Cómo está? Bueno, antes que todo, ya, ya normal que la gente espere cada lunes, señores. Sí. Este Top Ten con Euro Evolution, que es quien conoce. Gente que nos ve por primera vez, ¿No? Por YouTube, a los Fox Radio Show, y también que nos escuchan. Por el CACU 94.5 FM, los Fox Radio punto com. Nosotros los fines de semana, los jueves, le entregamos un presupuesto a Euro. ¿Los jueves? Sí, para que él se mueva por los diferentes, ¿No? Eh, barrios, caminos vecinales, ciudades, ¿No? Escuchando que la gente, eh, básicamente consume a nivel de música urbana. Entonces viene con un Top Ten en general, aquí, y, y nada, eh, comencemos, ¿No? Con la posición. Primeramente, déjame dar la presentación, hermano. Que salud, que salud a la gente, que salud a la gente. Que salud a la gente. Bueno, de verdad, se esperaba el baño. Buenas noches, buenas noches, hermano. Eh, radio escucha, eh, estamos, gracias a Dios, aquí, como todos los lunes, tratando de darle las diez canciones más pegadas. Las diez canciones más pegadas. Sí, a nivel de la calle, según su servidor. Ya, eso era. Los diez temas que te piden a ti. Un aplauso para él. ¡Eso! Creíble, pero aquí Michael Miguel. Fue un discurso que tiró ahí. Vámonos entonces con la posición número diez. Sigue ahí, la número diez, aquí no falta nada de Malví. Aquí no falta nada que entró al Top dieciocho, dieciocho, perdón, en el dieciocho del Top ten de las canciones más tocadas en la radio República Dominicana. Eh, muchos cambios ahora esta semana. Sí, han habido varios cambios, sí. Bueno, pues entonces vamos a continuar con la posición número nueve. En la nueve tenemos ahí el alfa, Fituritito el bambino, que yo le dé, sonando también en la calle. ¿El alfa con Tito? Sí, 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 la número nueve. Ya entró ya al Top ten. Sí, sí, el número nueve. El alfa con Tito, Jondito. ¿Qué pasó, doctor? Te perdí valor y ya va. Está tosiendo, está tosiendo. Y es que tú te vas a Ebro. Repíteme la la nueve, por favor, Ebro. La nueve. Que yo le dé Tito el bambino. Sin ser, sin ser mezquino. Sí, el alfa. Sin reflejar a, a odio o algo, porque Santiago y el alfa ahora mismo no. No. No tienen amores. Yo ni respeto el trabajo. El tema del alfa y Tito el bambino, lamentablemente, no lo he escuchado en la calle y estuve en la calle el fin de semana completo. Yo sí, yo sí. Pero el tema está aquí metido en la computadora. Que Santiago. Y no hay quien lo pida todavía. Fue a mi casa ayer domingo y él sabe que a Tito. Lo pide todavía. Lo botón de Diego dijo, usted me va que voy para la calle hoy. Uh-huh. No lo he escuchado, lamentablemente. Sí he escuchado, llegó el moreno. Sí. Bien, bien, caminando. Sí. El señor, eso es la parte. Pero vida real, yo, con todo respeto, alfa, que yo sé que usted le molesta que abre. Bueno, pero él se lo piden, es que a él se lo piden, señores, es que a él se lo piden. Vamos entonces con la posición número ocho. En la ocho, sigue metido, me llueven. Bad Bunny. ¿En la ocho? Sí. Y el otro en la nueve. Bad Bunny, featuring Malvi y el poeta. ¿En la ocho? En la ocho, sí. Sigue. En la ocho. En la posición número siete. En la siete, sigue, sigue calando, me acostumbré. Bad Bunny, featuring Arcángel. Ese tema. En la siete. Sigue un paupá, ¿Viste? Sigue un paupá, sí. ¿Lo escuchaste? Claro, claro. Bueno, pues entonces vamos con la posición número seis. En la seis, sigue, sonando en la calle, soy peor de Bad Bunny. Sonando en la calle. Sí. Se mantiene, soy peor. Se mantiene ahí, tranquilo. La seis, ¿eh, esa verdad? Sí, la seis. Bad Bunny. Sí. Bueno, pues entonces nos vamos con la posición número cinco. En la cinco tenemos, llegó el moreno del alfa. En la cinco, más que me llueve. Sí, en la cinco, llegó el moreno del alfa. Más que me llueve. Sí, sí, más que me llueve. Más que me acostumbré. Más que me acostumbré también. Sí. En la posición número cuatro. Eso no es nada, Secky Bicini, matando en la calle. Y Ale Trenota en el disco. Sí, te diría Ale Trenota en el disco. Sí, te diría Ale Trenota en el disco. Pero ya me terminamos. Te veo como muy, ¿verdad? Te veo muy Secky. Te veo muy tímido. ¿Qué pasa? Ale Trenota en el disco. Tú estás como, Ale Trenota tímido contigo también. Sí. Alguna fiesta no fue. En la posición número... ¿Tres? En la tres tenemos el héroe Chaco en el botón. Sonando en la calle. En la tres. En la tres, exactamente. Tú crees, doctor. Sí. ¿Qué te ha pasado? Búscalo, búscalo. En la posición número dos. En la dos tenemos, Ay, Mami. Tito el Bambino featuring Brian Myers. Está bien. Todavía sigue ahí medio el tema. ¿Tú la escuchaste, doctor, la canción? Sí, pegada, pero... Está metida. En la posición número uno. Escúchame, no creo que tampoco esté por encima del botón. Sí, sí. No está por encima del botón. Sí, sí, sí. Es que el botón se está escuchando. Oye, el botón se está escuchando, ya tú sabes, en algunos sitios. En la mano. Está bien, está bien, está bien, está bien. Atención, Lider, se pasa por los de euros para que se pueda escuchar más sitios. Hay que buscar a la vuelta de esta vaina. En la posición número uno. En la uno tenemos el himno nacional ahora mismo. ¿Qué es lo que con qué es lo que? De Secky Vicini. Dime esa canción, Euró. ¿Cómo fue el formato del trabajo, esa canción? Bueno, me quedamos en mi parte ahí. Desde tu punto de vista. Trabajamos 100% con ese tema. Que ellos lo saben, gracias al señor. Otro falo más para la empresa Euro Evolution & Paul, que sigue dando parte. ¿Cuándo fue que fuiste tú? Parte de eso. ¿Tú lo pegaste? Parte, una parte, claro que sí. ¿Cuándo fue que salió la canción? Me doy ese mérito. ¿Cuándo fue que salió la canción? Búscalo, que tú veas ahí. Ahí te revisa. Cuando vieras de Fuse y di que José Reyes puso ayer en el logado ahí, te no olvidé. No, no. Ese tema estaba sonando antes del clásico. Sí, estaba pegado. Claro. Acá estaba pegado. Claro. Mira, Euro, háblanos entonces de las recomendaciones tuyas. Tenemos proyecciones de talento nuevo que siguen ahí batallando. Tenemos un tema de Seattle, Beatty Flow y Super Nuevo. Se llama el Zorro Remix. El Zorro Remix. Sí, esa gente tiene la misma voz. El Seattle y Super Nuevo tienen la misma voz. Eso es increíble. ¿Y tú crees que...? Ah, lo que sale en un video. Sí, en un video. Buenísimo, muchachos. Sí, buenísimo. Y si es el tema del video. Ese mismo, ese mismo. Un palo el tema, buenísimo. El mismo Super Nuevo dice, soy yo el que canta Dante. Buenísimo, buenísimo, buenísimo el tema. Tengo otra proyección ahí que se llama el Dan. Se llama el tema, no bulto ni paquete de jabón. Ya tú sabes. No bulto ni paquete de jabón. Sí, hay que apoyarlo. Esperemos que sea denominado. Atención, Edilene Tatçuk. ¿Cómo se llama el tema de para que Edilene lo anote? No bulto ni paquete de jabón. Increíble. Ya tú sabes. Increíble. Tenemos otro tema ahí, otra proyección que se llama JC La Leyenda. Tú estás buena. Tú estás buena. Sí, estos temas los pueden descargar por alofoquemusic.net. Bueno. Recuerden que tenemos, todavía seguimos con la oferta. Se recuerda, si saben, si aún tienen un proyecto y no saben trabajar, recuerden que somos una tienda de promoción, grabación y distribución para los proyectos musicales. También, gracias a Dios, también, gracias a Dios, contamos con la oportunidad de hacer mediatura a nivel nacional, contando con más de 20 temas televisivos y 10 radiales. Así que ya ustedes saben, para mayor información, 809-420-7019 y nos pueden seguir en Instagram, arroba euroevolutionimport. Bueno, pues entonces, gracias, seguimos en Alofoque Radio Show. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!